hola saludos a todos los seguidores de cuben miami tenemos una noticia de última hora un avión de la aerolínea son wind que trae que cubría la ruta desde villaclara hacia montreal canadá tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en matanzas el vuelo era son wind 307 según dijeron los periodistas locales reportaron dice que confirma con un avión de son wind 307 que salió de emergencia del aeropuerto que salió en emergencia del aeropuerto de santa clara con destino a montreal logró aterrizar en el aeropuerto de varadero dijo el periodista oficialista lazaro manuel alonso el vuelo logró llegar sin problemas hasta ahora lo que se sabe es que habían problemas salió con un problema en el tren de aterrizaje y después de hacer una maniobra en las cercanías de matanzas logró aterrizar en varadero hay imágenes de las personas llegando haciendo recibidas en el aeropuerto de varadero por las autoridades locales miembros trabajadores del aeropuerto así que afortunadamente no ocurrió nada grave el aeropuerto el avión logró llegar sin problemas no hay heridos no hay nadie con problemas así que nada imagino que después le buscarán una vía alternativa para llegar a su país a las personas que volaban en el vuelo saludos a todos gracias por suscribirse los que no están suscritos por favor suscríbanse para más noticias